Ya casi nochecita aquí en México, en muchos países pues ya prácticamente es de día, madrugada en España. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros, todos Centroamérica. Bienvenidos. Hoy tenemos un gran invitado platino aquí con nosotros. Ya lo están viendo, lo conocen. Pues mucha gente aquí en México. Prácticamente seguimos a Aurelio Mejía por medio de él y otros compañeros que aquí los tenemos. Sin embargo, vamos a iniciar, Clau, la presentación con nuestro gran invitado, Aurelio Mejía. Claro que sí, Lupita. Vamos a ver. Sí, Clau, adelante compañera. Ok, muy bien. Bueno. Hola, ¿qué tal amigos de Dimensiones Paralelas? Pues antes que nada decirles que tenemos aquí al inopterapeuta más importante de Colombia y por qué no quizá hasta del mundo, por qué no, ¿verdad? ¿Quién no se identifica con varias situaciones que él hace en su terapia? Perdón. ¿Y él es quién? Aurelio Mejía. Bienvenido, don Aurelio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Comencemos por explicar que es un invitado platino. Un invitado platino. Un invitado platino. Platino significa que platino tiene. Eso es. Así es, maestro. Nuestro invitado platino es como el invitado especial. Eso es. Nuestro invitado especial. Pero vamos a hablar un poquito, maestro Aurelio Mejía. Yo quiero hacer la apertura de este gran programa en nombre de mi compañera Claudia conmigo, acompañándome en esta entrevista. Vale. Finalmente, estamos muy impactadas, Clau, compañera. Vamos a seguir ahorita conversando con Aurelio Mejía. Vamos a hablar un poquito acerca de él, de Medellín, Colombia, congresista internacional. Realmente un gran pionero de la hipnosis en Colombia. Más de 4.500 videos de terapia. Incluso ahí en YouTube lo podemos encontrar. Más adelante vamos a platicar de su canal. Impactantes libros. Ya tengo uno, el manual práctico de la hipnosis. Así que cuando venga el maestro Aurelio Mejía, voy a ir para que me lo autografíe. Hipnosis clínica y terapia regresiva. Vidas antes de la vida. Así que vamos a iniciar esta plática. Adelante, compañera Clau. Ingresamos. Que quede claro que es Claudia Vargas. Sí, claro que sí. Pues, don Aurelio Mejía, pues antes que nada, preguntarle a usted, ¿cuál es la diferencia entre hipnosis y regresión? Por favor. Listo. Empecemos por mostrarte esta jeringa. Ponga a funcionar la imaginación. Es una jeringa. Y aquí tiene la aguja. Como ven, es una jeringa. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una jeringa y el medicamento que aplica con la jeringa? La hipnosis es la jeringa. Es el medio utilizado para llegar fácilmente a la mente profunda del sujeto. Así como la jeringa es el medio mecánico para acceder al organismo profundo del paciente. En este caso a sus venas. Entonces, no hay una diferencia en el sentido de que sean parecidos. No. La hipnosis es el medio, el camino. La regresión es uno de los elementos utilizados en una terapia. Aurelio, ¿y cómo así que regresión? Sí, es regresar al momento en el que se originó el trauma. Y en toda especialidad médica no te aplican ni una aspirina sin hacerte una regresión. Aurelio, yo me fracturé el otro día y a mí no me hicieron regresión. Sí, el doctor no le explicó que si era la primera fractura que ha tenido en su vida. No le explicó que en su familia había problemas con los huesos. No le preguntó si usted era alérgica a la penicilina. Eso es toda una regresión. No le receta hasta que él no tenga esas respuestas. Aurelio, yo el otro día tenía mareos. Yo fui al hospital y a mí no me hicieron regresión. Sí, el médico no le preguntó cuánto hace que tiene ese mareo. Es primera vez que le vio o le había dado antes. Usted ha tenido problemas en el oído interno. Eso es una regresión. Ni una sola especialidad médica te trata sin regresión. Encontrar el origen, la causa de. Y en este caso de la hipnosis, que es una de las herramientas de la psicología, la regresión no se puede obviar. Hay que averiguar en qué momento se originó la problemática del sujeto. Claro. Así es. Adelante, Lupita, por favor. Impactantes testimonios en los videos, maestro Aurelio Mejía, con diferentes temas, con diferentes psicologías, con diferentes experiencias de personas. ¿Cómo ha logrado lograr introducirse dentro de la persona, maestro, y llegar a ese punto exacto? Mira, eso ha sido aplicando sentido común, porque quede claro, yo no soy psicólogo, ni tengo ninguna especialidad en la medicina. Yo soy electrónico. Estos son libros míos de electrónica. Computadores. Que recientemente ya me he dedicado a escribir libros en el campo de la psicología, relacionada con la hipnosis, sí. Pero mi formación básica es sentido común. Electrónica. Circuitos. Por lo tanto, cuando yo comencé a utilizar la hipnosis, ya como terapia, porque al principio fue como curiosidad. Empecé a utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, a veces es muy escaso. Entonces, me fui dando cuenta de que aplicando sentido común, haciéndole cambiar de actitud a la persona, mostrándole otro ángulo de visión de lo que a él lo aqueja, lograba el cambio. Mi abuelo decía, si sigues pensando como has venido pensando, el resultado será el mismo. Entonces, yo utilizando las palabras del abuelo, yo voy a poner a esta persona a pensar distinto, a pensar diferente. Y los resultados están a la vista. O sea, si la persona empieza como una hoja en un remolino que cayó del árbol y sigue dando vuelta el remolino, no va a salir de él. Yo soy esa persona que con un palito empujo la hojita para que siga el riachuelo allá y se vaya. Adelante, compañera Claudia. Gracias, don Aurelio. Don Aurelio, ¿existe la hipnosis instantánea o depende del tiempo de la persona? ¿De qué depende entrar en esa hipnosis? Primero, preguntemos qué es instantánea porque se imaginan que es como llegar y tomar una foto porque así llamaban instantáneas. ¡Pum! No, mira, existen pegamentos que tienen distinto tiempo de fraguado y hay técnicas para utilizar, por ejemplo, la luz ultravioleta y hacer que ese pegamento frague aparentemente instantáneo. ¡Rápido, ya! Pues igual aquí, las personas son como esos pegamentos. Hay unas que necesitan mucho tiempo para dejarse llevar. ¿Por qué? Prejuicios religiosos. Piensan que se van a quedar dormidas y no van a poder despertar. Piensan que van a decir un secreto que ocultan. Piensan que el terapeuta va a tomar el control de ellos. Todo eso se combina y a veces las personas ponen mucha resistencia. O llegan muy preparadas a la sesión y como han visto tantos videos, llegan con la película del video al cual se quieren acomodar. Yo quiero que él me diga cierre los ojos, cuente uno a cinco y ya se va a vidas pasadas. Y como no logra eso, entonces ya empieza a poner resistencia. No, esta persona no me está hipnotizando. No, no estoy logrando lo que yo quería. Todo eso son elementos para resistencia. Cuando la persona llega sin ninguna prevención, yo le digo, cierran los ojos, que vamos a hacer una experiencia psicológica de introspección guiada, bueno, se va, fluyó. Ahora esos espectáculos que vemos donde le dicen amarillo, o lo tocan y ya. Sí, eso es posible. Cualquier hipnotista lo puede hacer. Pero no de primera vez. Se necesita que la persona esté predispuesta, esté preparada. Generalmente se le ha hecho una hipnosis anterior, donde se le ha dicho, mañana cuando estemos en el teatro, en el espectáculo, cuando yo llame voluntarios, tú vas a acceder al escenario. Y cuando yo te muestre un lápiz, o cuando yo te diga lento, tú vas a entrar rápido en ese estado profundo en el que ahora estuviste. Ya está la preparación. Ya eso se llaman órdenes posipnóticas. Eso sí ocurre. Y para el espectáculo es muy llamativo. De hecho, yo lo hago después de una terapia, al terminar que la paciente me dice, o el sujeto, tengo dolor de cabeza. O yo quería recordar esto y se me olvidó decírselo. Ah, no te preocupes. Mírame a los ojos. Profundo. Yo le digo profundo, y se va incluso más profundo que lo que estaba así a tres minutos. Y aparentemente súbito. Entonces son técnicas. Sí se logra, pero no con todos los sujetos. Muy bien, don Aurelio. Muchas gracias. Adelante, Lupita. Así es, Aurelio Mejía. Normalmente en la regresión, como explicaba, podemos ir hacia atrás, incluso al vientre de la madre. Vidas pasadas. ¿Cómo es posible que una persona en su vida pasada sane, maestro Aurelio? Listo. Primero expliquemos qué es lo de vidas pasadas, porque algunos no creen en eso. A mí me cuesta también mucha dificultad creer, porque ustedes se dan cuenta que yo soy muy racional. Pero expliquemos la teoría, y después si alguno, al ver 4.500 videos que tengo en YouTube, dice, bueno, sí, eso me convence. Listo. Pero no porque yo le dije, creen eso. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo a Pitufina. ¿Y qué es Pitufina? Alguien dirá, un guante que tiene adentro una mano. Y otro dirá, no, 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 están equivocados, como un guante que tiene adentro una mano. Ahí lo que hay es una mano que tiene afuera un guante. Como se dan cuenta, los dos tienen razón. Pero un tercero que no se quiere comprometer, dice, no, 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 ahí lo que hay es una mano y un guante. Y como no se ha comprometido, no dijo quién tenía a quién. Si era el guante el que tenía la mano, o era la mano el que tenía el guante. Todos tres tienen la razón. Pero ahora apliquemos eso a las diferentes corrientes religiosas. Las que creen y no creen en que voy a decir algo. El cuerpo está simbolizado por el guante. El espíritu que anima a ese cuerpo, llámelo principio vital, llámelo las pilas cuánticas de la vida, el nombre que le ponga no importa. Entonces ahora ya la pregunta, ¿quién tiene a quién? El cuerpo soma tiene el espíritu. Sí, hay unas corrientes religiosas que dicen eso. Es el cuerpo el que tiene el espíritu. Otras corrientes filosóficas dicen no. Es el espíritu el que hoy tiene cuerpo. Y otros que no le quieren comprometer dicen, eso como que hay un cuerpo y un espíritu, pues yo no creo en eso. Y vámonos a Aurelio Mejía. Un día Aurelio Mejía murió de repente. Lo llevaron a la sala de velación. Los amigos y familiares están allá. Y como dejaron abierta una puertecita que ponen aquí arriba, familiares y amigos, algunos, no todos, empiezan a mirar. Ah, quedó igualito a comer. Es que viéndolo bien sí era muy bonito. Era muy guapo ese man. Siguen mirando. Otro dice, oiga, y parece con años menos. Se ve más joven. Y están hablando y dicen alguien, buenos señores, aprovechando que están todos aquí, vamos a rezar dos rosarios, cinco letanías, tres padres nuestros por el alma de don Aurelio. Y yo empiezo a notar que algunos amigos y familiares empiezan a hablar el pasito entre ellos. Oye, Roberto, vamos a tomar café que está como muy bueno. Nos servimos el café y nos vamos para afuera, para el patio y para que íbamos hablando de la familia. Porque es que hace rato que no te veía. Oye, y que hay de Oscar y que hay de Margarita, al final se separaron. Y la sala, que al principio estaba llena, quedaba casi vacía. Esas tres o cuatro viejas allá rezando esas letanías y los rosarios por el alma de don Aurelio. Y yo escucho a mis amigos allá contando chistes. Luego que terminan de rezar, vuelven otra vez a entrar. Porque sí, ellos me conocieron a mí como soy, cuentachistes, alegre y demás. Pero eso de que Aurelio tiene alma, como que sí, como que no. Y menos eso de rezar y más Aurelio que era ateo. Entonces sigamos hablando de Pitufina. Un cuerpo con un espíritu en este momento constituye Aurelio. Pero Aurelio ha sido otro antes. Pongamos el ejemplo con guantes. Me llamo René. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Y oyen que están ustedes aquí? Bueno, si se dan cuenta, René es distinto a Pitufina, pero el principio vital que anima a René, el alma, el espíritu, es el mismo. Lo que cambió fue el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Hola, soy Piolín. Yo soy amigo de René. Ah, muy bien. El mismo principio vital, pero cuerpo diferente. Claro. Entonces ahora pongámonos de acuerdo. ¿Quién es importante? ¿La apariencia? ¿Los guantes? ¿O la mano? Ya veo que muchos están diciendo la mano. Entonces, si aceptan que la mano es lo importante y que la mano puede cambiar de cuerpos cuantas veces sea necesario, ya entenderán que yo nunca he sido otro. He sido la misma mano. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría reencarnacionista, que en sí ya explico qué es eso, uno nunca ha sido otro antes. Ha sido siempre el mismo con diferentes vehículos, con diferentes cuerpos, con diferentes apariencias. Desde el punto de vista de los occidentales, el ser es el guante. Por lo tanto, el ser es el que comete delitos y al ser es al que hay que castigar, meter a la cárcel. Entonces, meter a la cárcel a Piolín, meter a la cárcel a René, meter a la cárcel a Pitufina, incluso, y eso suena cómico y ha ocurrido en algunas poblaciones de aquí de Colombia, de la parte costeña, ha admitido a la cárcel a un burro porque le pegó un mortisco a alguien y el alcalde decretó que metan dos días a la cárcel al burro. Ha ocurrido. Para los orientales que creen que la vida es la del espíritu, el que comete el delito es el espíritu y se lo cobran independiente del cuerpo que en ese momento tenga. O sea, se puede disfrazar, se puede poner mascarilla si quiere para que no lo reconozcan. Pero la ley del karma de los orientales, la ley de causa y efecto, si saben a quién corresponde ese cuerpo, qué espíritu lo tiene y a él le cobran la cuenta. A él le aplican el karma o el dharma. Entonces, ¿qué significa reencarnación? Aurelio, ese término porque no está en libros antiguos, porque ese término no está en la Biblia. No puede estar en la Biblia un término que fue acuñado en el año 1857 por el francés Hipólito de Nizar Ribahil, Hipólito de Nizar Ribahil. Francés. Hablaba como seis idiomas. Era director de estudios académicos de la Universidad de Francia. estudió en Suiza con el célebre profesor Pestalozzi que era un método muy famoso como decir hoy el método Montessori de enseñanza. Y el profesor Ribahil sabía sabía las raíces de los idiomas. Y un día para hablar de este fenómeno que estamos explicando se dio cuenta que en la Biblia utilizaban un término resurrección y hablaba de la resurrección de Lázaro, de la resurrección de Elías, de la resurrección de la hija de Jairo, el empleado del centurión. Pero al analizar eso vio que eran casos distintos. Está por ejemplo la resurrección del hijo de la viuda de un pueblo llamado Naín, en que el mismo espíritu retornó al mismo cuerpo del joven. Resurrección. Pero también se habla de que Elías resucitó pero en un cuerpo distinto. Murió como un viejito todo ciego que casi no podía caminar y 400 años después revive pero ya como Juan Bautista. Entonces es ahí cuando Hipólito Rivaíl dice no hay que buscar un término para explicar eso. Resurrección es muy universal, muy genérico. no se entiende cuándo es cuándo. Y entonces él utilizando raíces latinas y griegas armó la palabra. ¿Cuál? Empecemos. Re quiere decir reiniciar repetir retocar otra vez reincorpórese la fila retome señor la palabra recomience entonces ya re que le he entendido en o in que es lo mismo también del latín quiere decir entrar incorpórese a la fila entre al salón introduzca el dedo en el frasco con tinta entonces ya tenemos re volverá en o in entrar entrar a dónde a un guante como ya no estamos hablando de guante sino de cuerpo de carne entonces re encarnare volver entrar a guante de carne cuerpo de carne de ahí viene la palabra reencarnación que se utilizó por primera vez en el mundo en el año 1857 por lo tanto no la busque en el libro antiguos Aurelio y entonces el doctor Ribail inventó la reencarnación no, no la inventó él simplemente le puso un nombre vea cuando el planeta fue creado nada tenía nombres nada y los distintos seres humanos a medida que fueron tomando conciencia a medida que pusieron a funcionar esa razón le fueron dando nombre a las cosas dependiendo del lugar en el que estabas un ejemplo yo antes de saber algo de inglés antes de ir a Estados Unidos yo estaba enseñado aquí en Colombia a tomar agua y un día llegué a Nueva York y le dije a mis amigos hombre tengo una sed ustedes ¿por qué no me hagan agua? ¿agua? ¿qué es eso? no, no aquí no usamos agua para nada aquí a las piscinas le echamos el water aquí por los grifos por las llaves sale el water bueno entonces me puse un vaso de water que me estoy muriendo de sed cuando empecé a tomar esa water vi que era la misma agua que nosotros usábamos en Colombia nombre distinto lo mismo ocurrió cuando me dijeron Aurelio es que aquí las casas no tienen ventanas ninguna no tienen ventanas ¿y cómo no han entrado ladrones? a no es que aquí no se han entrado ladrones porque aquí a las casas les ponemos windows y les ponemos doors ¿ustedes qué le ponen? otros les ponen ventanas y puertas era lo mismo con distintos nombres entonces me voy a poner a pelear con ellos porque a la piscina no les echan agua sino water pues resulta que hay seres humanos que se pelean y se matan por eso porque están hablando de lo mismo con nombres distintos que el uno cree en un gran principio universal y son musulmanes que los otros tienen un gran principio universal y son disque católicos y se pelean y matan a veces entre ellos mismos y el colmo el colmo es cuando entre los mismos cristianos se matan porque ah no yo soy testigo ah ¿y usted qué es? no yo soy de los últimos días ¿y usted qué es? no yo soy evangélico ¿y usted qué es? no yo soy mormón ay pues estamos hablando de lo mismo porque tienen que matar y rechazar entonces lo mismo ocurre con reencarnación mienta uno reencarnación y mire como se les ponen los pelos de punta mire Aurelio ¿me puede poner otro ejemplo donde le pongan los pelos de punta? sí resulta que analizando los textos antiguos los que estaban estudiando el cristianismo se dieron cuenta de que Jesús iba a ir a las sinagogas nunca Jesús fue a una iglesia siempre iba a las sinagogas entonces ahora resolvieron que a todos los templos cristianos les van a poner el templo el nombre sinagoga porque son templos dedicados a Jesús por lo tanto si en la época Jesús él iba a sinagogas todas se van a llamar sinagogas oiga dijeron eso y esas marchas que están haciendo ahora de los negros y de todas esas cosas les quedan chiquitas a las marchas que hicieron los cristianos oponiéndose a que a los templos cristianos les pusieran el nombre de sinagogas que cómo era posible eso que cómo iban a permitir que dónde estaba la policía que iban a salir a destruir ventanas y a romper vidrios para impedir eso ¿quién los entiende? se pegan tanto a lo que creen que deben ser las cosas que no miran el origen y muchos creen por impulso ah no es que yo soy cristiano porque mi familia eran cristianos y mi abuelo me enseñó que yo tenía que creer en eso y yo creo en eso pero le has aplicado razón le has aplicado ah no, no, no no es que si yo le aplico razón eso es pecado y mi abuelo decía que me condeno entonces yo tengo que creer con fe ciega no, qué pena pero yo no no estoy con lo que tú dices yo prefiero una fe vidente que vea lo que está diciendo que cree que lo compruebe adentro compañera Claudia yo creo que ya les quedó claro no, pero entonces yo no he sido y bueno ya había usted tocado claro, claro ya había usted tocado esto de de la ley de de causa y efecto y hablando al respecto también de estas leyes está la ley del mentalismo ¿no? entonces que todo es mente con respecto a esta hipnosis introspectiva ¿cuál es el la emoción o el sentimiento o los sentimientos que más afloran para impedir esta esta evolución? para impedir o para facilitar porque lo que más facilita entrar a esos estados de trance hipnótico que hemos visto es la tristeza es una emoción muy común en el ser humano la otra la rabia muy común tercero los miedos eso es lo que facilita conectar con esos estados internos del ser esos estados que son naturales es que la hipnosis no es algo antinatural es simplemente un nombre que un médico escocés lo voy a decir en español no en inglés James Braith le dio en el año 1843 a este fenómeno hipnosis que viene de una raíz griega que significa sueño dormido pero es que eso fue lo que este médico escocés pensó porque en el año 1843 no había electrónica no había electroencefalogramas ni física cuántica entonces él pensó que la persona estaba sonámbula y un sonámbulo está dormido pero puede caminar y puede contestar preguntas un sonámbulo y al otro día cuando recupere la conciencia habitual no se acuerda de lo que pasó no se acuerda que estuvo caminando por el patio ni se acuerda que le hicieron preguntas él no estaba dormido pero tampoco estaba despierto esos son estados modificados de conciencia o estados no habituales de la conciencia y con técnicas llamadas de hipnosis porque ese fue el nombre que le puso este señor se logra acceder a esos niveles naturales ábrele un ejemplo en el que se produzca natural sin que nadie me diga duerme o imagina listo se lo voy a poner ayer estuve de pelea con mi novia hoy todo el día estoy pensando en ella estoy en la oficina trabajando en el computador ordenador para los que me están viendo de España esta es la pantalla esto es el teclado tengo mis manos puestas en el teclado la mirada fija en la pantalla los ojos abiertos y alguien de mi oficina entró subrepticiamente sin hacer ruido porque él vio que yo no me movía y yo ¿qué le pasaría a Aurelio? que está quieto, quieto entró y viendo que yo estaba ahí como una estatua como un zombie me pasó las manos por el frente y me dijo ¡hey! Aurelio despierta, despierta este panto se fue ¡ay! ¡qué pena! ¡qué pena! y mi abuel que estaba escribiendo como para que no se den cuenta que yo estaba por allá en otro mundo eso pasa cada rato y se llama estar absorto estar lelo eso es un estado no habitual de conciencia porque el estado común habitual es este en el que estamos en este momento habitual otro habitual pero menos el dormido el sueño Aurelio ¿por qué menos? los dos son estados de conciencia tanto el despierto como el dormido pero he utilizado términos populares términos psicológicos no son esos hablando pues de terminología de psicología en terminología de psicología no se dice despierto se dice vigilia vigilante atento y en psicología no se dice dormido se dice sueño estado de sueño esos son los dos estados más comunes pero de los dos el que más horas del día tiene es el de vigilia porque el de sueño a nivel teórico tiene ocho teórico porque en el caso de mí duerme mucho menos yo duermo cuatro horas pero y muchos personajes duermen cuatro horas o menos pero pongámosle ocho en cambio el de vigilia son dieciséis entonces ahora sí vamos a tomar como estado habitual vigilia y los otros estados modificados o alterados de conciencia o estados no habituales yo estoy más inclinado por el término no habituales pero en los libros médicos en los libros modernos de psicología para referirse a todos esos estados se dice estados modificados o alterados de conciencia término que no comparto pero está en los libros entonces ahora sí lo que yo hago con la palabrería es llevar al sujeto a estados modificados de conciencia que se salgan del habitual vigilia pero que no llegue a sueño porque si llega a sueño ya no me contesta lo que yo le pregunto ya no razona lo que yo le estoy poniendo a razonar que en muchas formas es manipulado porque él llega enojado con el papá yo le doy dos o tres vueltas y lo pongo a perdonar al gato de la casa y él perdona al gato de la casa y ya sanó la relación con el papá pero eso son técnicas para la terapia preguntas Lupita adelante sí perfecto yo tengo una duda normalmente las personas que llegan a hipnosis en su regresión pueden volver a retomar aquellos dones que tenían en vidas pasadas por ejemplo los sanadores por ejemplo las personas que tenían cierta ciertos dones de percepción de poder saber lo que pasa no sé muchas cosas puede uno o habla incluso hablar otras lenguas maestro Aureli puede uno retomar eso o no se puede en casos muy excepcionales pero lo voy a explicar de modo que quede entendible y lo voy a hacer con un ejemplo la alcaldía de Medellín y esto no es cierto empezó en ejecución un programa de nivelación de capacitación gratuita a toda la gente de Medellín que quisiera nivelación académica se llamó el programa no es cierto lo estoy inventando y simplemente uno se inscribía le decían que dieran las clases y uno iba entonces la clase de hoy es aritmética nivel 3 el notario dijo hombre yo tengo mucho que ver con números a mí se me ha olvidado la aritmética yo voy a ir a esas clases y entró y se sentó en el pupitre en lustrabotas a mí la gente me paga con monedas y yo no sé contar eso clases gratis no yo voy a ir entró y se sentó en el pupitre yo noté que el notario se cambió el pupitre cuando lustrabotas hizo al lado de él se cambió de puesto luego una empleada de servicio doméstico hizo lo mismo al rato ya habían como 30 personas todas de diferentes niveles sociales y académicos ese primer día eso no funcionó ¿por qué no funcionó? uno empezaron a hacer grupitos entre ellos el notario con el alcalde con el médico la empleada del servicio doméstico con lustrabotas o sea que se empezaron a separar y la alcaldía no quería eso la alcaldía también quería que socializaran y el otro problema fue el día del examen cuando la maestra le dijo bueno saquen una hoja que vamos a hacer un examen y llegó el momento de calificar y el notario perdía aquí está el resultado del notario cero 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 no había estudiado no se preparó oiga que enojada se pegó ese señor que como era posible que el ante todo el grupo empleada del servicio doméstico lustrabotas el que era el notario ahora ella dijera ante todos que perdió el examen no que él tenía un amigo abocado y que él iba a demandar eso y así empezaron a hacer algunos otros tráfico de influencias entonces la alcaldía dijo vamos a ponerle solución a esto esto no se puede permitir y en la puerta para el siguiente curso pusieron un aviso queda terminantemente prohibido hablar de lo que saben dentro del salón recuerden que ustedes van a entrar en esa aritmética a nivel 3 queda prohibido hablar de política de botánica de biología de arquitectura de derecho y queda prohibido preguntarle a su compañero usted que trabaja usted que hace para que no se cambiaran de puestos oiga funcionó de maravilla ahí sí el notario tuvo que estudiar pues bien asumiendo que lo de la reencarnación es cierto unos maestros espirituales que son los que determinan que le falta aprender superar reparar espiar enseñar a otros determinan a donde lo mandan a que familia con quienes y hacen que se les borre a nivel temporal mientras vienen a esta existencia lo que han vivido y hecho en vidas anteriores para que ese supuesto conocimiento no perturbe lo que habrán de aprender o superar en esta existencia actual entonces ya sé que hay 4 o 5 preguntándose Aurelio entonces lo que usted está haciendo está mal hecho regresiones que recuerden su pasado uy eso es como entrar al salón y decirle vea hermano este aparatico le permite recordar lo que usted era afuera póngaselo sí es cierto y puede cuestionarse eso yo también me lo cuestiono tranquilo pero también me cuestiono a mi hijo uno de ellos porque son 3 me cuestiono al cirujano Alejandro si lo que tiene que vivir cada persona es un karma la enfermedad también es karma esa muela que está picada y doliendo es karma esa pierna con esa llaga que le está pudriendo es karma por lo tanto si mi hijo le amputa la pierna como lo ha hecho algunas veces y me lo ha dicho mi hijo está interrumpiendo un karma o sea que la cirugía se debe terminar y si de terminar la cirugía hay que acabar con la escuela de medicina si le van a quitar dolores y penalidades a las personas y entonces hay que acabar con los abogados porque si estar en la cárcel es parte del karma y lo tiene que vivir entonces el abogado no lo puede sacar de la cárcel y menos a culpables porque hay abogados y hay que reconocerlo que sacan culpables a sabiendas por los emolumentos y a veces muy buenos entonces mire el despelote utilizando terminología popular colombiana que se forma si nos ceñimos a nuestras creencias y pensamos que son las únicas verdaderas sin las cuales no hay salvación abriendo usted ¿por qué dijo eso? porque no pierdan de vista que yo soy católico de nacimiento una familia la mejía con cura con monja abuelos que todos los días por la noche me hacían rezar el rosario porque yo vivía con ellos y yo lo tenía que hacer como una lorita repitiendo y repitiendo sin sentir lo que estaba diciendo y la iglesia católica dice fuera de la cual no hay salvación es la única verdadera nosotros somos los únicos que tenemos derecho de pecar entre sacerdotes y laicos nosotros somos los únicos que estamos autorizados para recibir toda clase de herencias de los ricos que se quieran salvar nosotros le llamamos un tiempo al purgatorio y después del purgatorio le llamó al cielo dependiendo de las indulgencias que lograron comprar con esa herencia ¿no? entonces si la teoría de la reencarnación le resuelve dudas a alguna persona maravilloso ya se los dije yo mismo me cuestiono mucho eso pero es por mi formación ya la católica no yo ya soy ateo y lo reconozco públicamente soy un ateo convencido en vez de ser un católico por imitación por impulso eso es mejor entonces ahora sí preguntas adelante compañera Claudia muy bien señor Aurelio Mejía hablando del principio de correspondencia que dice como es arriba es abajo todo corresponde entre sí el macrocosmos y el microcosmos ¿cómo podemos entender nosotros cómo se manifiestan los extraterrestres en nuestra gente en estas circunstancias ¿cómo podemos entenderlo? bueno usted pues una pregunta que como es arriba es abajo que yo no sé qué yo no sé qué que como primero que todo es una teoría que la tenía que explicar quien la dijo pero como yo soy lógico como yo soy electrónico yo miro el cosmos y en el cosmos no hay ni arriba ni abajo ni derecha ni izquierda y yo puedo poner un ejemplo muy sencillo una mesa redonda hay que tengo aquí redondo imagínense que esto es una mesa y es redonda y como pueden ver hay dos puntos negros en esa mesa redonda yo pregunto ¿cuál punto está delante y cuál punto está atrás? en el mismo lugar ¿cuál punto está a la derecha y cuál está a la izquierda? no me lo pueden contestar es una mesa redonda por lo tanto tengo que tener un punto de referencia para poder explicar eso Abril ¿y cómo diría ese punto de referencia? ah que yo con un lápiz pongo aquí y digo ahora sí tomando como referencia el lápiz cuál está delante y cuál está atrás y entonces ahí ya pueden ver cuál está delante pero tuve que poner una referencia igual cuando vamos a hablar del universo si no ponemos un punto de referencia como es arriba es abajo como es a la izquierda es a la derecha porque no existe son conceptos humanos muy bien adelante Lupita pero usted me preguntó por extraterrestres ¿no quiere que le conteste también eso? claro adelante adelante ahí vamos Maestro Aurelio Mejía exactamente y mi compañera Claudia Dione Clavo realmente nosotros hemos visto videos suyos en donde hablan de extraterrestres implantes ¿realmente esto es real? ¿a todas las personas le sucede? ¿qué personas exactamente? ¿y qué hablan sobre acerca de implantes? Maestro Aurelio Mejía usted me preguntó muy directo que si eso es real no se lo puedo responder le puedo responder lo que yo pienso pero decir si es real o no ya eso es distinto porque ya eso es absoluto Aurelio dijo eso y eso ya no tiene tu tía eso ya no tiene cambio lo dijo Aurelio no yo no digo cosas absolutas digo cosas relativas y ya usted verá si está a la derecha o a la izquierda primero sentido común la tierra no es el centro del universo como se suponía en la época de Galileo hasta ese momento allá en la universidad de Padua en Italia en la época de ese gran físico Galileo los campesinos y toda la gente veían que el sol salía por el oriente daba una vuelta por la esfera celeste y se ocultaba por occidente o sea que para ellos es el que se moviera el sol para ellos los que se movían eran las estrellas hasta que unos astrónomos analizando cosas y Galileo fue uno de ellos dijo no la tierra no es el centro del universo y otros astrónomos también se dieron cuenta de lo mismo ese concepto egocéntrico geocéntrico para la basura es la tierra la que gira alrededor del sol y el sol a su vez gira junto con otros planetas alrededor de un gran centro de una galaxia donde hay millones y millones de planetas muchos más grandes que el sol que ya de por sí es mucho decir y esa galaxia es apenas una mar de las millones y millones entonces ahora sí vamos a poner un ejemplo primero con algo cerquita que vamos a entender este libro yo quiero ver si tiene Coravit 19 y me consigo un microscopio muy potente y empiezo a mirar wow aquí en el puntico de la i aquí en este puntico están todos los microbios que logré encontrar del libro no encontré ni uno solo en ninguna de las páginas pero todos están reunidos en este puntico y ustedes dicen si será posible que todos los microbios de ese libro estén en el puntico ustedes tienen razón eso no es posible están repartidos por todo ese libro pues bien si será posible que toda la vida y toda la inteligencia del universo que hasta ahora hemos logrado ver esté reunida solamente en la tierra toda la inteligencia y toda la vida solo en la tierra eso se sale de la lógica la lógica nos dice en todos aquellos rincones del superuniverso donde haya condiciones apropiadas para vida habrá vida y ojo que dije apropiadas para vida habrá vida yo no dije vida como la de la tierra ahora si acomodemos la frase a vida como la tierra en todos aquellos rincones del universo donde haya condiciones físico-químicas apropiadas para que se forme vida como la que hay en la tierra lo más seguro es que también podremos encontrar formas de vida allí similar a la de la tierra ¿por qué? tenemos los mismos elementos carbono nitrógeno potasio cloro oxígeno en fin en fin si aquí asumiendo que la vida se originó en la tierra la que hay en la tierra cosa que yo no creo si aquí esos elementos se juntaron hubo tormentas eléctricas rayos lluvia en las olas del mar las ales del mar terremotos volcanes calor después de esa cocción de millones de años resultado de ese cocinado apareció la vida ¿qué impide que en otros rincones del universo que también tienen volcanes porque sabemos que Marte los tiene Marte también tiene agua la luna tiene agua ¿qué impide que se haya formado una cocción parecida a la de la tierra? nada pero ahora vámonos más allá a la tierra llegan todos los días cientos de toneladas de polvo cósmico todos los días están cayendo meteoritos aerolitos y muchos otros litos ¿qué impide que esporas de vida originadas en otros rincones de la galaxia hayan logrado llegar aquí todavía con vida como semillas de vida y aquí simplemente germinaron porque se dieron las condiciones apropiadas para eso de hecho yo puedo guardar una semilla 10, 20, 50 años a los 50 años la siembro y vuelve y nace igual puede suceder con esporas de vida muy elementales y aquí se fueron formando formas biológicas ya más complejas que fueron dando lugar a estos rasgos a Aurelio pero es que nos han dicho que los extraterrestres algunos tienen forma reptiloide y los humanos no aquí no hay humanos reptiloides Aurelio ¿cómo le ocurre? humanos reptiloides dígame la verdad no diga mentiras porque me lo pillo esa serpiente es un reptil si esa serpiente es un reptil y esa serpiente es terrícola terrícola y se queda como pensando le dice sí terrícola un ser vivo nacido en la tierra es un terrícola ¿o no? hay Aurelio es que yo pensé que los terrícolas tenían que tener dos brazos dos piernas dos ojos no terrícola es una paloma tiene plumas terrícola es un pez tiene escamas terrícola es un político y lo saben muy lagartos terrícola es un caimán entonces ahora sí va a abrir los ojos porque le dicen que hay extraterrestres con forma de reptil con forma de lagarto con forma de paloma con pico dígame la verdad ¿a usted cómo le parecen los terrícolas? no, los terrícolas humanos hago la aclaración humanos ¿cómo le parecen? ah no, hermosos espectaculares y usted Aurelio parece el otro mundo ¿qué? ¿cómo hay que el otro mundo? son muy bonitos no, no muy feo parece un monstruo del otro mundo sí ¿cómo le parece un humano? no ha terminado todavía el desarrollo todavía no ha terminado de salir de lo vegetal tiene plantas en los pies tiene tronco en el cuerpo tiene palmas en las manos tiene hojas en la cara tiene raíces en los dientes y en el pelo y si queda inconsciente en el hospital dicen que tiene vida vegetativa y me quiere decir que ya usted es un animal cuando todavía tiene tanto porcentaje de vegetal y si a eso le sumamos otra cosa que no he dicho ahí sí que cuadro imagínese que ese mezcla de vegetal con animal tiene un par de muñecas en los brazos porque usted sabe que es cierto tiene un par de muñecas en los brazos y están llamando raro a los extraterrestres Aurelio y como los extraterrestres son muy inteligentes vea mi sentido común me dice que los hay muchísimo más inteligentes desarrollados que nosotros me dice que los hay como nosotros y también todavía en edad muy primitiva sentido común depende los caminos que hayan tomado de evolución a lo mejor llamamos evoluciones paralelas algunos no todos Aurelio y los que vienen aquí vienen a comernos yo pregunto habiendo tantos celulares con cámara tantas cámaras de vigilancia que están prendidas de noche tantos telescopios han filmado por algo un extraterrestre devorando un humano Aurelio y si los llevan una llave espacial ¿para dónde se llevaron los de Machu Picchu? ¿para dónde se llevaron los de las pirámides de Chicaltenango? ¿lo de las pirámides de Chiapas? ¿para dónde se llevaron los de las pirámides de Egipto? pues ya no le puedo responder esa pregunta y en realidad yo estoy pensando como usted esas construcciones no se logran hacer hoy en día con la maquinería que tenemos los romanos fueron capaces de hacer edificios que han recibido terremotos miles de años mil, dos mil años mire esa belleza del coliseo romano que no fue uno son varios yo conozco dos coliseos y lo hicieron sin computadores lo hicieron sin lapiceros en una época en que el papel era muy escaso porque era muy costoso la producción era artesanal entonces ¿cómo hicieron eso? no lo sé pero eso me pone a pensar que no estamos solos en el universo ahora y lo de los implantes ¿qué? bueno pero es que ¿qué vamos a llamar implante? sí yo sé que ahora se habla de los chips así es definitivamente adelante Clau entonces ya empezaron a decir y los extraterrestres nos ponen chips a nosotros también nos implantan chips muchos muchos están creyendo que sí uy tú encuentras en internet cantidad de teorías afirmativas donde no te da lugar a la duda de que sí pero eso es así no eso es como la pandemia que hay ahora que tampoco es así es cierto que está matando mucha gente pero también está influyendo mucho el miedo y también le están impidiendo tomar no digo cómo se llama porque después nos censuran este canal pero usted ya de qué estoy hablando las farmacéuticas se oponen a eso así es definitivamente entonces muy bien mi abuelo decía que hay brujas las hay las hay pero no creas en ellas me decía mi abuelo que a algunos le habrán puesto un implante y él se lo cree sí listo que yo en mi libro tengo ahí una foto de un campesino supuestamente implantado y que hay un seguimiento que le hicieron a el campesino sí pero mi abuelo decía no todo aquello que brilla lo tomes como oro mucho es fantasía mucho es fantasía creo que quedó contestada la pregunta ahora le dice un paciente llega a su consulta convencido que tiene un chip y no es real pues si a él se lo pusieron virtualmente ¿qué problema tengo yo en sacárselo virtualmente? si él se lo cree y si ya quizás se siente bien y se va feliz para su casa siguiendo un poquito con esto que está diciendo don Aurelio entonces don Aurelio los pensamientos actúan sobre el cuerpo nos enferman y la hipnosis nos ayuda a modificar y a sanar acertaste te voy a poner el ejemplo con mi profesión electrónica computadores esto que están viendo aquí es un sistema informático completo tiene lo que llaman el hardware el cuerpo la parte dura la maquinaria esto tiene acá lo que llaman el procesador la unidad central de procesamiento la CPU pero esta CPU para poder hacer operar esta maquinaria este hardware necesita un software unos programas ese software son los pensamientos o sea que yo cambiando el software puedo cambiar la respuesta del hardware yo puedo hacer que esto haga un determinado proceso con un programa o con otro programa y eso lo sucede en el celular que tienen tantas aplicaciones el mismo hardware hace cosas distintas con programa distinto entonces yo ¿qué hago? yo no le puedo cambiar el hardware no, eso lo haría a mi hijo que es cirujano yo les cambio el software Aurelio y el software puede alterar el hardware dígame la verdad esa persona que va caminando allá por la acera ¿cómo le parece? mírenla bien usted la mira y dice Aurelio oiga a mí me daría miedo pasar de noche junto a esa persona qué cara de ampón la que tiene mínimo marihuanero y le dije si yo lo conozco desde que éramos niños acertaste es marihuanero bueno y ahora dime cómo te parece la persona que estaba sentada Aurelio se le nota la placidez en el rostro no es buena persona por encima y por dentro con seguridad Aurelio y acertaste ese es don Emilio ojalá lo conocieras un día esto te lo presento o sea que se están dando cuenta de que los pensamientos moldean esto esto que es lo que ustedes están viendo pero lo otro que tapa la ropa también lo moldean también son capaces de producir enfermedades ¿cuánta gente no se enferma porque se cree lo que le dijeron los vecinos que estaba en el barrio oiga está dando una gripa oiga tenaz y ya llegó el coronavirus aquí al edificio y muchos ya empiezan oiga viéndolo bien yo ya tengo fiebre ay yo ya tengo ganas como ir al baño y compré muy poquito papel higiénico empiezan ya a sentir el coronavirus sin tenerlo y se enferman porque lo producen Aurelio ¿usted por qué no se enferma nunca? por lo mismo tengo 72 años casi 3 en mi vida yo no me enfermo y a mis hijos que son 3 todos de la medicina les digo es que yo no me puedo enfermar Aurelio usted puede probar eso que está diciendo lo puedo probar mi agenda de viajes al exterior está hecha un año antes ya con fechas con días con semanas dígame en qué momento he suspendido un viaje o en qué momento he suspendido una terapia o en qué momento he suspendido una conferencia porque yo estaba enfermo dígamelo iba para Ecuador creo que era y la noche anterior yo vi que tenía dos abultamientos aquí abajo dos los noté esa noche y yo pensé donde le diga a mis hijos no me dejan viajar y yo viajo mañana al Ecuador mañana el viaje yo se lo digo cuando llegue cuando llegue llamé a Alejandro le dije Alejandro vení me abrí los pantalos y le dije mira hernia inguinal doble mañana mismo nos vamos para cirugía él es cirujano me operaron por la mañana al mediodía hablé con mi hijo y usted dónde está dónde estoy yo estoy en el consultorio es que tengo que atender pacientes yo tengo la agenda ¿cómo se le ocurre si lo operamos esta mañana? ya usted me operaron yo ya estoy bien con los micróforos puestos ahí y aquí me ve es que eso mucho está aquí eso es lo que ya hago le saco eso negativo a las personas de aquí y le cambio eso por pensamientos positivos y sanan y otra cosa que yo le saco es lo del tal insomnio me llegan es que yo tengo insomnio ¿por qué? es que yo no duermo choras insomnio no duermo choras y le muestro cuánto duermen grandes personajes en internet 3-4 horas y después le digo ¿usted cuánto cree que duermo yo? y algunos muchas veces les pongo que a las 3-4 de la mañana estoy contestando algún correo poniendo algún video subiendo a YouTube y a las 6 y media estoy otra vez levantándome miren los comentarios que he contestado yo y les digo en este momento son las 3 de la mañana en este momento son las 4 en este momento son las 2 de la madrugada o sea que eso del insomnio también está aquí es que si no duermo a las 8 me siento enfermo como yo no pienso así yo no me levanto enfermo pero si yo me programo a la víspera si no duermo 8 me voy a levantar con desaliento si no duermo 8 me voy a levantar solmoliento y no voy a poder trabajar en todo el día téngalo por seguro que va a ocurrir ¿por qué? porque lo programé que esto es un computador esa es la ventaja de que yo llegué aquí fue por los computadores no por la psicología o sea que yo no llegué programado si yo hubiera estudiado psicología en esa facultad de psicología me programan uno usted no puede decir nada de sus pacientes dos usted no puede grabar a sus pacientes tres usted no puede subir eso a youtube cuatro usted no puede creer en encarnación o sea me taran antes de que salga me mutilan verdad esa es la ventaja que yo no llegué por ahí y no tuve que hacer ningún juramento entonces yo no estoy incumpliendo nada que estoy incumpliendo si yo nada juré si el paciente me autoriza yo lo subo punto el paciente es dueño de sí mismo más preguntas claro que sí maestro Aurelio vamos a mandar saludos a personas que están conectadas todo el mundo le manda felicitaciones no todo el mundo tampoco está bien que estoy de una mentira pero que usted la crea los chinos ni siquiera me conocen los chinos ni entienden lo que estoy hablando algunas personas bueno a veces eso creemos y no imagínese aquí en México es muy famoso Aurelio Mejía vamos a ver ahí mandamos vamos a mandar saludos a Francisco Vera ahí está Domenic Leone un gran amigo de nosotros que también es un alumno un beso y un abrazo del canal ahí está María del Carmen García Jorge Martín ahí está Gloria Guevara desde Mocoa Colombia ahí está Alfredo Gómez nuestro amigo desde Los Ángeles California ahí está también Richard Hernández le manda saludos Maestro Aurelio desde México aquí está Irma Barrera desde Nayarit México también pendiente aquí están quien más Estefanía Camacho Ruiz que nos saluda desde Pensilvania ¿qué tal? vea eso de Maestro eso de Maestro me trae a colación una anécdota los que no me conocen me dicen Maestro cuando ya cuando ya me empiezan a conocer me dicen Aurelio el señor Mejía cuando ya me van conociendo más me dicen Don Aurelio y cuando ya me conocen más me dicen Zumbambico no 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 qué cosa ok bueno aquí está Starman también nos saluda desde Florida María José Morlán aquí está saludos desde Uruguay Josué Peña desde México Silvia Paladín desde Argentina Jesús Martínez desde Celaya Guanajuato México Olimpia nos manda saludos Aurelio Mejía a mi compañera y a mí gracias linda Irma Barrera aquí también está Jorge Martín desde Pachuca México Neico desde Puebla México Gloria Guevara también manda saludos aquí tenemos más mensajes Richard Morales también hay muchos colegas suyos hipnoterapeutas aquí está Cindy Lizette Grisales desde Florida Valle aquí está Luis Enrique Gutiérrez también Ángela Uribe Walt todo el mundo le manda saludos en cuanto se estuve el programa el maestro Aurelio les contestará y este pues mandándoles sus saludos ahí le saludan desde Ecuador Verónica desde Ecuador aquí está quien más imagina donde empieza la lista y no va el programa más bien cambia eso por preguntas y pone la lista en texto abajo así es maestro a ver vamos con las preguntas aquí hay una pregunta muy interesante en donde le dicen ya la tenía un minuto por favor se le olvidó cuando regresamos dice cuando regresamos la tierra o reencarnamos porque se nos olvida nuestra misión de vida listo te lo voy a responder con un ejemplo ya les puse el ejemplo del salón de aritmética nivel 3 no era conveniente que recordaran lo que hacían afuera porque perturbaba su proceso pero ahora expliquémoslo con un salón de clase en una escuela en la escuela hay un niño que ya perdió el año es repitente y está en cuarto de primaria sus compañeritos ya están en quinto o sea que él ahora está con los de tercero ¿qué? sí con los que venían de tercero ya llegaron a cuarto y él está repitente él se quedó un día llegué yo a visitar esa escuela cosa que no es cierto y el director empezó a mostrarme los salones cuando yo llegué a ese salón y empecé como a saludar varios niños se me acercaron y me dijeron oiga señor ese niño es repitente ese niño perdió el año ese niño es tonto ese niño no entiende lo que el profesor explica está repitiendo yo noté que ese niño agachó la cabeza a partir de ese momento ese niño ya no volvió a tener atención en clase y volvió a perder el año otra vez y después ya la familia lo sacó porque ya el tercer año repitiendo ya no lo volvieron a llevar al colegio ¿cuál fue el error? el error fue que le permitieran a los niños saber que él era repitente si los niños no lo han sabido no pasa nada pues bien eso lo resolvieron compraron un equipo electrónico superpotente de modificación de pensamientos de conducta antes de comenzar el primer día de clases le pusieron ese aparato al frente a todos los alumnos y a todos se les borró lo del año anterior pero temporal que quede claro que es temporal se les borró o sea que todos los de cuarto están primera vez en cuarto todos los de quinto están primera vez en quinto aunque haya dos otros repitentes o sea que ya nadie se puede burlar de nadie ni nadie se puede sentir menos que el otro entonces ahora sí posiblemente van a aplicar todo ese esfuerzo y van a ganar el año pues así hace la ley universal hace que se nos borre lo que traemos de atrás para que no nos perjudique en el presente Aurelio sí entiendo lo de perjudique y los idiomas que que bueno que uno pueda recordarlos también perjudica Aurelio pongámonos un ejemplo de perjudica bien almacenes éxito en Medellín cosa que no es cierta está contratando personal el requisito es que sepan manejar muy bien tablas de Excel al derecho y al revés que sean expertos en Excel porque necesitan llevar estadísticas en el almacén pues se presentaron muchas personas y preseleccionaron 20 que todas tienen su fotografía su currículum y la pregunta ¿usted es experto en Excel? sí muy experto o sea que todos tienen derecho al empleo pero observen la última pregunta que hay aquí en letra pequeña ¿usted qué idiomas habla? no lo necesita para el puesto para Excel no lo necesita para lo que tiene que hacer pero al jefe de personal le dio por preguntar eso ¿usted qué idiomas habla? resulta que uno puso yo hablo sáscrito latín antiguo ruso el otro puso yo hablo alemán porque como se acuerdan de los idiomas de las vidas pasadas entonces el otro puso yo hablo alemán hablo inglés español el otro puso yo hablo quechua yo hablo chenguiano yo hablo un dialecto del Congo pregunta ¿a quién le da el empleo? ya al que habla alemán inglés y español y eso es justo que los otros que se mataron igual que saben igual Excel ahora por una simple pregunta atravesada perdieron la oportunidad entonces ¿qué pasó? los perjudicó el idioma el traer el recuerdo del idioma los perjudicó entraron a una competencia desleal a una competencia desigual y el problema es que van a seguir así en las vidas sucesivas eso es injusto no que olviden ahora ¿le ha tenido algún caso donde si le han permitido recordar el idioma que quede claro permitido? sí he tenido como dos casos puede que tres pero estoy hablando de 25 años miles de terapias en youtube hay 4.500 autorizadas lo que hace que estoy filmando grabando con video pero acuérdese que yo empecé hace 25 años cuando esas cámaras de video no existían cuando doménico leones no me ha regalado la que tengo o sea que yo tengo muchas grabaciones en cassette desde que dan vueltecitas que los jóvenes no conocen no saben que es eso o sea que ya entiendo esa ley y ya la acepto no es conveniente recordar abrele usted porque habla de maestros y no habla de Dios porque es que ese concepto de Dios lo manejaron muy mal muchas muchas religiones lo utilizaron para manipular para infundir miedo en la gente y como maestro es el que le enseña a uno alguna cosa yo he tenido a lo largo de mi vida muchos maestros y a veces no les digo maestro les digo guías mucha gente que me ha guiado entonces ya entienden porque yo no hablo de Dios porque hablo más bien del universo porque el universo si lo puede ver y veo una armonía veo un orden hasta una simple hoja de un árbol yo veo armonía una flor o sea que eso me hace aceptar que yo soy importante para el universo que yo tengo una misión para cumplir ¿cuál es? no lo sé pero que la tengo la tengo que yo formo parte de un orden universal téngalo por seguro que sí el hecho de que yo sea ateo no quiere decir que yo me excluya de este orden y que yo deba cumplir una misión preguntas ok Clau puedes ver los mensajes compañera si no digo yo que sí me quisiera adelantar a una en específico Lupita es de Domenico Leone pregunta Aurelio ¿cómo puede una persona deseosa de ayudar a su prójimo aprender a realizar terapias en hipnosis introspectiva? ¿cómo puede aprender? mi abuelo decía a caminar se aprende caminando a hablar se aprende hablando a comer se aprende comiendo a respirar se aprende respirando entonces ¿cómo se aprende a ayudar? ayudando Aurelio ¿y de qué manera ayudamos? de todas las maneras que usted quiere vea recogiendo esos vidrios que quedaron ahora después de la explosión de Beirut ya está ayudando vaya a barra esas calles recoge esos vidrios ayude a cuidar las pertenencias de esos que quedaron en la calle ya está ayudando denle una sonrisa a ese mendigo que está en la calle pidiendo limos no, usted no tiene la moneda pero usted si tiene una sonrisa sonríale eso es ayudar y ahí poco a poco va aprendiendo y después va buscando maneras más complejas de ayudar ya entra después a la Cruz Roja o entra al Ejército de Salvación Salvation Army o entra a la Luna Media Árabe ya se me olvidó a la Media Luna o sea hay cantidad de maneras de ayudar ¿y cómo aprendo? pues ya le expliqué empiece ya mucha gente se va a los cursos y entran a cantidad de cursos y resulta que nunca se tiran a poner en práctica no, no me falta todavía no me siento seguro yo voy a hacer biodescodificación anatómica cuántica y yo voy a hacer teoría de imanes polarizados al sur y yo voy a hacer antes de tirarme al charco esa persona no se va a tirar tiene en la casa más cartones que un tugurio de todos los cartones que le han dado de todos los cursos que ha hecho yo no tengo ningún cartón ahora le estoy como empezó ¿usted es un curso de eso? no, yo no hice ningún curso de hipnosis ahí me enseñó nociones un compañero del bachillerato Orlando Rodríguez Villa nociones y yo luego por mi cuenta empecé a ir a la biblioteca de la universidad donde yo estudiaba la universidad de Antioquia en ese tiempo la universidad tenía bachillerato y yo estaba en bachillerato me iba para la biblioteca a buscar cuántos libros encontraba de hipnosis me iba para las librerías a libros viejos a libros de segunda a comprar libritos de segunda de hipnosis por ahí tengo algunos todavía o sea que hay que estudiar hay que capacitarse y después compré los libros del padre Anthony de Melo sacerdote jesuita aprendí mucho de esos libros y aprendí muchísimo del libro de un francés lo voy a decir en español Paul C. Jagot con J aprendí muchísimo de Paul Jagot enseña muy bien la hipnosis total que eso es un proceso no hay una varita mágica que le diga vea entra a este curso y usted sale experto si es cierto que Domenico y yo estamos dando cursos incluso ahora por internet a distancia y presenciales también así empezamos pero les damos las nociones les damos los principios básicos luego la experiencia hay que adquirirla es poco a poco es la experiencia la que hace el maestro mientras tanto somos aprendices listo dice don Aurelio Mejía a ver aquí hay una pregunta que dice César Andrade en sucesiones hipnóticas alguna vez se ha encontrado con una parte luz del paciente en trance que el hipnoterapeuta ahí dice un nombre llama al humano luz a ver yo si entendí la pregunta que si en algún momento una persona en trance se ha presentado una entidad espiritual que dice llamarse luz así es mire al principio yo preguntaba cantidad de cosas en las primeras sesiones porque yo estaba aprendiendo y aprendía de los mismos pacientes y aprendía de los maestros de los pacientes que muchos aceptaron comunicarse a través del paciente espectaculares las comunicaciones pero también fui evitando hacer eso porque puede uno tomarlo como manía o tomarlo como adicción para el ego propio ah no es que a mi me hablan los maestros a mi me habla la luz no yo ya evito eso pero si se me quedaron todas esas enseñanzas de esos primeros maestros primero que todo no usan nombres y ya entendí por qué en esa dimensión espiritual la comunicación no es oral no es de sonidos es en la comunicación de sonidos donde hacen falta las vocales las consonantes por lo tanto los nombres si la comunicación es teleopática ya no es por sonidos es por ideogramas o sea que si yo quiero transmitir de que estoy hablando de un libro yo transmito la imagen del libro y el otro me capta la imagen del libro si yo quiero transmitir es decirle al otro que voy a hablar de mouse yo le proyecto telepáticamente la imagen del mouse y el otro capta la imagen del mouse por lo tanto yo no necesito decir mouse nombres no entonces cuando a esos primeros maestros yo les preguntaba maestro ¿cómo te llamas? eso no tiene importancia aquí en esta dimensión no usamos nombres llámame como tú te sientas bien ponme el nombre que quieras ¿te sientes bien llamándome Rafael? llámame Rafael ¿te sientes bien llamándome Anantonio? llámame Antonio ¿te sientes bien poniéndole ese san que ustedes utilizan en su religión? ponle ese san adelante si te sientes bien pero aquí eso no se usa Aurelio entonces por eso cuando mis consultas llegan es que a mí me hable el arcángel Gabriel es que a mí me hable al ángel San Rafael primero yo quisiera preguntarle pero ya no lo hago para no hacerlo sentir mal ¿te demostró qué es ese ángel? ¿cómo te lo probó? y segundo si un maestro te dice que es el arcángel San Gabriel ya para mí se cayó como maestro los maestros no dicen yo soy maestro los maestros practican la sencillez y la humildad al grado sumo pero ya eso sería harina de otro costal hablar de ese tema de la espiritualidad no de esa espiritualidad falsa que muchos creen es que yo estoy estudiando espiritualidad es que yo estoy por el camino de espiritualidad y les hacen cualquier cosa y te llenan de rabia y les pone la vida alguna cosa de sufrimiento y empiezan y es que Dios porque me está castigando a mí como es espiritual yo como he hecho de tantas obras de caridad y yo como hablo de Dios y de los ángeles y yo ¿por qué me ponen esa enfermedad? y por entre mí pienso y este es el espiritual Jesús era sumamente espiritual y recordemos como lo torturaron asumiendo que Dios que Jesús existió Jesús Jesús hombre porque yo he leído la Biblia y en ninguna parte dice Él en los evangelios yo soy Dios en ninguna parte cuatro evangelios ¿por qué cuatro evangelios? si ese libro fue supuestamente escrito por Dios el mejor de los escritores del universo ¿por qué tenía que escribir cuatro libros cuatro evangelios para hacerse entender y además con contradicciones entre ellos yo que me dediqué a la tarea de compararlos Aurelio ¿cómo lo hizo? ah no yo tengo más de seis o ocho Biblias mostrémosles algunas Aurelio ¿y usted por qué tiene tantas Biblias? ah porque yo quería escribir un libro de eso la Santa Biblia la Sagrada Biblia ya cambió el nombre la Biblia para el pueblo de Dios ya cambió el nombre esto es para América Latina es una Biblia para América Latina esto no es para los rusos ni para los chinos que quede claro esta otra que no tiene aquí en la portada edición popular latinoamericana popular latinoamericana Biblia esta esta ¿de dónde salió? en los mormones es otra sigamos con esta otra Biblia de Jerusalén todas distintas entonces yo pregunto de estas que tengo aquí ¿cuál es la única verdadera? ¿alguien que me lo diga? nadie me lo va a decir todas son adaptaciones incluso algunas o casi todas llegan al descaro de poner con derechos de autor copyright miremos esta ah que belleza con fotos en colores y dice mire por que quede claro por Félix Torres Amat obispo de Astorga ¿por qué ese obispo tiene que ponerse en una Biblia? ¿por qué tiene que darse ego en la I? traducida de la Vulgata pero como algunas partes no se entendieron entonces dice aclarado el sentido de algunos lugares con la luz que dan los textos originales aclarado el sentido o sea que se atrevieron a modificar la Biblia y además aquí le ponen prohibida la reproducción mírenlo mire que no le miento copyright o sea registrada ¿cómo registra un libro sagrado que se supone pertenece a toda la humanidad? para poder registrar eso le tuvieron que poner cosas distintas para que esta sea distinta a esta y este no diga que lo copió para que sea distinta a esta y este no diga que lo copió Aurelio usted escribió un libro si se llama contradicciones de la Biblia Aurelio ¿cómo lo conseguimos? no lo publiqué porque sé que no se vendería y traería muchos enemigos pero se lo mando free el pdf al que lo quiera al que me lo pida Aurelio mándamelo yo se lo mando bueno ahora ponemos esto en su lugar más preguntas así es Clau adelante compañera vamos hacia las preguntas también y bueno Richard Morales se reciban un saludo de Richard Morales no terapeuta no si sin prospectiva Gloria Guevara mucho gusto Richard Morales usted ah esa es otra pregunta perdón Jorge Martín saludos Richard soy Jorge de la cuarta generación método HAM Cindy Lissette expliquémosles que HAM un momento expliquémosles que HAM HAM son H-A-M que en inglés significa jamón de la pierna del cerdo jamón pero ¿por qué pusieron HAM? mis primeros discípulos como para hacerme una especie de homenaje lo pusieron hipnosis H-A-M HAM hipnosis Aurelio Mejía HAM sí, me hicieron un favor poniendo hipnosis HAM pero muchos gringos empezaron a burlar de mí Aurelio hipnosis jamón entonces pues después le cambiamos pero muchos ya se quedaron con el HAM muy bien Cindy Lissette saludos de Florida Richard manda saludos y vamos por acá otra preguntita saludos desde Ecuador de Verónica Susana Barreal buenas noches querido Aurelio saludos desde nuestro amigo Eric Arrieta César Andrade Aurelio es un lujo de hipnoterapeuta y más lujo como ser humano gracias por sus enseñanzas César Andrade What Love dice claro no tiene sentido si hay agua hay vida Eli Peloso César Andrade pregunta en sucesiones hipnóticas alguna vez se ha encontrado con una parte ah no perdón ese ya lo habíamos escuchado disculpenme Elvira buenas tardes Domenico ya María Marín me encanta escucharlo Galeutianas saludos desde El Paso Texas María Marín saludos de Los Ángeles California saludos desde Argentina despacito bien despacito porque algunos no están entendiendo lo que está leyendo despacito bien despacito como decía Pedro Infante perfecto muy bien muy bien dice Enrique Gutiérrez desde Huila Colombia con mucho cariño le dice mi maestro Ancar Patricia López de Pachuca Hidalgo saludos Mónica González saludos desde Chile César Andrade saludos desde Chile Gabrieta dice que es pura vida Costa Rica María Martín se puede María Marín se puede curar la adicción a drogas por hipnosis es una herramienta maravillosa Aurelio cuántas sesiones se necesitan regularmente una Aurelio se pasan seis meses en un centro de rehabilitación salen y después vuelven a caer las drogas y después y usted dice que con una sí pero se necesita que la persona quiera que la persona acepte que sea ella misma la que busque la ayuda de la psicología con la hipnosis es la mejor herramienta le ayuda a reprogramar eso y wow los resultados son sorprendentes muchos de los testimonios no me los permiten poner Aurelio porque no son los drogadictos que están reconociendo públicamente pues en caso de que se permitiera que eran drogadictos entonces no me lo permiten porque pierden el empleo en fin en la fábrica no sabían que él fumaba marihuana o que él consumía cocaína pero algunos me lo han permitido y los he publicado entonces sí sí se puede pero requisito que la persona sea la que busque la ayuda perfecto José Machán saludos maestro Aurelio desde Tepic Nayarit María Marín y se puede curar hipnosis vía online sí es lo que estamos haciendo ahora en vista de que presencial lo tuvimos que suspender no sabemos hasta cuándo pero cuál es la diferencia pongamos una hipnosis presencial yo entrevisto al sujeto en mi consultorio en el escritorio nombre todas estas preguntas que hago luego cuando termino le digo ahora sí recuéstate aquí cierra los ojos o sea le estoy diciendo no me mires y ahora piense en esto y ahora imagina esto y ahora respóndeme esto como se dan cuenta ya eso es igualítico a una sesión no presencial la única diferencia está en que en la entrevista yo se lo hago en mi escritorio y le ofrezco un café y le digo ¿quieres ir al baño? y va a mi baño en la presencial es así en la no presencial si él quiere ir al baño va a su baño si él quiere ir a tomar café se lo tiene que tomar de cuenta porque yo no lo voy a dar pero la entrevista él me está mirando y yo lo estoy mirando usamos cámara los dos o sea que está igual la única diferencia grande es que como se dan cuenta en las primeras regresiones yo utilizaba toques y esto ya me di cuenta de que eso no hace falta no es importante y los resultados son los mismos testimonios que he puesto en cantidad de sesiones que ya estoy colocando no presenciales a distancia muy bien muy bien José Macha Macha en los alumnos de la quinta generación de hipnoterapeutas de la República Mexicana saludan con afecto al maestro Aurelio Mejía y María Marín don Domérico también buenísimo en sus terapias veamos Eli Peloso dice yo quiero el PDF por favor sí a ver cómo lo hacemos muy bien pues si pueden mostrar sus libros maestro don Aurelio si me ocurre hacer algo así como tengo el libro para descargar en mi sitio web escríbanlo aureliomejía.com es mi sitio web y está el libro ¿qué se hizo? ¿quién me lo cogió? a ver este gratis la última versión este no es la última en PDF en mi sitio está la última incluso cambiamos la portada me la hicieron mi hijo y mi nieto diseño de ellos dos lo descargan libremente yo no tengo que mandárselos pues voy a ver como le digo a el programador de la página web que está en Barcelona y posiblemente Jorge Puyana me está escuchando aquí Jorge tenemos tarea no sé cómo lo vamos a hacer pero hay que agregar allí en la página descargar las contradicciones de la Biblia porque me lo están pidiendo en este momento muchos y como le digo yo a tantos que no lo vamos a enviar entonces coloquemos contradicciones de la Biblia no sé en qué punto pero hay que ponerlo o si alguno de ustedes me da otra idea o alguno de ustedes yo se lo envío y uno de ustedes lo coloque en algún sitio que lo pueda compartir libremente también hagámoslo entonces alguno que aporte una idea en este momento sigamos con la gente pregunta muy bien claro que sí incluso aquí lo puede poner en el comentario y con mucho gusto ahí la gente lo puede utilizar ah entonces un momentico pero yo lo pongo de una vez sí no Lupita en este no hay mejor que nos doménico que nos diga nada más el nombre el nombre oficial de su página aureliomejía.com pero todavía no está en la página o si no doménico que nos ayude ya a ver cómo lo pone o que me diga cómo lo pongo claro que sí mientras de todos modos pueden ustedes buscarlo en su página oficial aureliomejía.com y por supuesto igual se pueden acercar a cualquiera de nosotros enviarnos un mensaje para hacerlo llegar a don Aurelio pero de preferencia pueden hacerlo en su página aureliomejía.com sí porque no veo cómo hacer el agregado el poner el libro a ver si Domenico me ayuda un poquito con las preguntas Claudia sí nos preguntan también este dice Eli Peloso hola buenas noches tal vez parece una pregunta tonta comer carne sería como una adicción ahí sí ya no tengo yo la pregunta la respuesta perdón porque no me ha llegado nadie con esa adicción de comer carne aunque sí seamos sinceros me llegó una persona persona que hace poco murió ahogada en España hace dos meses posiblemente alcanzaron a ver el testimonio de ella y la atendí en Madrid obesidad muy obesa y dijo soy adicta a la carne y al licor quiero dejar eso le hicimos la hipnosis y se fue a una supuesta vida pasada donde entró en contacto con su abuela japonesa porque su padre era japonés y su abuela japonesa le enseñó cómo dejaba la carne y le enseñó qué podía comer que fuera así como vegetariano sano un día un día estaba yo ya aquí en Medellín en mi consultorio y se me apareció cosa que no sucede porque mi agenda está llena dos o tres meses antes y se me apareció ahí en Medellín ah no yo vengo muy lejos yo vengo de España usted me tiene que atender usted me tiene que abrir espacio y además usted ya me atendió en Madrid así jocosamente me lo dijo y me dio el testimonio y me dijo estoy súper bien he perdido bajado yo no sé cuántos kilos no volví a comer carne yo que era adicta a eso el testimonio está compartido en Youtube ¿cómo lo encuentran? con la palabra testimonio testimonio Domenico que me ayuda a recordar cómo llama ella tiene un nombre como japonés y resulta que da la casualidad de que hace como dos meses se estaba bañando con una amiga en un río de aquí a España no recuerdo si era por Murcia y se ahogó entonces me cogió como de golpe esa noticia porque el mismo día me la dieron Aurelio ¿te acuerdas de fulana la que dio testimonio que tú le diste la sesión? acaba de morir ahogada pero es el único caso que he tenido que le llamamos así adicción a la carne que le puede ayudar a la carne si la persona quiere si esto es una herramienta a la psicología y es de las mejores que tiene siguiente pregunta ok parece que van a enviar su correo y ahí Domenico nos va a ayudar si yo creo que de preferencia yo creo que sí perdón creo que de preferencia estaría bien que enviaran su correo a ya sabía facebook o cualquier plataforma de Aurelio Mejía a mi correo ustedes entenderán que recibo cantidad de correos tanto que tengo ayudantes yo no los leo no me queda tiempo muy bien yo me paso todo el día haciendo sesiones por la noche subiendo el video editándolo y tengo que llamar a los nietos y hablar con ellos entonces tengo personas que me ayudan a contestar los correos muy bien ¿podría repetirnos su correo don Aurelio por favor? a mejiamesa arroba gmail punto com ah de Aurelio mejiamesa los dos apellidos arroba gmail punto com ok podemos ver sus libros que tiene ahí suyos alguien más que quiera conocer los libros que ha escrito mira si libros de electrónica busquen en internet busquen en google Aurelio Mejía electrónica fácil y ahí encuentran y los bajan los descargan Aurelio Mejía guía para manejar el computador ahí lo encuentran y lo descargan en internet busquen a ver si de pronto encuentra Aurelio Mejía con tradición de la biblia es posible que sí yo no me acuerdo porque él estuvo en internet un tiempo pero acuérdese que YouTube me cerró el canal y me quitó 3.800 videos que yo tenía ya subidos y 68.000 seguidores pero y no me dieron explicaciones y no las pida porque si las pide le quitamos también el correo pero es posible que esté todavía con tradición de la biblia en Google ok listo Claudia si mira Heidi de H dice ¿por qué nos relacionamos mucho con algunas personas y con otras no? ¿y cómo es que sentimos que no encajamos? mira nos hemos dado cuenta a través de muchísimas regresiones en todo el mundo que los humanos vamos como en paquetes vamos como en grupos compartiendo experiencias están organizando unas excursiones a Egipto aquí en Medellín una agencia de viajes a mí me interesaba conocer las pirámides y me inscribí y el otro dijo también y se inscribió y el otro también y se inscribió pues llegó el día del viaje y vamos en el autobús para el aeropuerto y en el autobús nos empiezan a presentar ¡wow! ¿cómo te llamas? ¿y cómo te llamas? y ya empezamos a vernos en el autobús luego en el aeropuerto nos separamos un poquito estamos en el aeropuerto ya nos separamos porque nos vamos a despedir de nuestros familiares luego llaman a subir al avión y en el avión estamos todos los del autobús con algunos pasajeros que no eran de esa excursión pero en su gran mayoría somos los del autobús luego llegamos a Egipto y allá la agencia de viajes nos empieza a repartir en distintos hoteles o sea nos separamos pero a un hotel vamos como 10 o 12 del autobús y del avión a un hotel y en el lobby del hotel de ayuno ¡eh! que está ando por aquí te tocó el mismo hotel que a mí luego llega el día de ir a visitar la pirámide de Giza y estamos allá en Giza y estamos prácticamente todos los del avión y todos los del autobús ¡ay! que están por aquí ¡eh! me parecía haberte conocido yo ya como te conocía el de Yavu y luego llega el día libre porque van a dar un día libre en la excursión para que cada cual vaya a donde quiera ir y nos volvemos a separar y casi no nos vemos los que éramos del autobús pero después de regreso nos volvemos a reencontrar ¿hasta cuándo? hasta que ya cambiemos de excursión entonces sí vamos como en grupos de excursión donde nos reencontramos ocasionalmente para reparar cosas en común para perdonarnos algo que teníamos de atrás ok aquí dice Mónica González con hipnosis te adelantas a lo que viene en tu vida como te contactas con familia o maestros que te guían ¿eso es real o es imaginación? mira para poder saber que algo es real hay que probarlo mientras tanto no pasa de ser teoría los científicos se basan en eso ahora con la vacuna del COVID hay cantidad de científicos tratando de poner en verdad teorías ¿y cómo se sabe si sí? cuando lo demuestren cuando lo prueben en un laboratorio por lo tanto si me estás preguntando de futuro cosas que habrán de venir nada de eso te puedo probar por lo tanto pertenece al campo de la imaginación Nostradamus escribió cosas en su momento eran teorías imaginación de Nostradamus él no podía probar nada pero han pasado cientos de años y muchas personas dicen ¡ay! se cumplió lo de Nostradamus entonces igual en las regresiones podrá ocurrir algo parecido a lo de Nostradamus pero no te puedo garantizar que sea verdad pero sí te puedo contar algo que yo vi real y eso sí demostrar habían pasado unos días del atentado en las torres gemelas de Nueva York días que quede claro y mi hijo el cirujano dijo papi conseguíme unas gafas de esas de seguridad para las cirugías porque a él lo hayan operado de los ojos y tenía los ojos muy sensibles entonces no podía saltar nada de alguna pulsación que hiciera en un paciente y le infectara ese ojo conseguíme unas gafas de seguridad y entonces ¿a dónde las compra uno? en un sitio donde vendan implementos de seguridad como que bonito yo con el peinado y me fui a un almacén que no sé si si tú ahí está en la esquina del zoológico Santa Fe en la avenida Guayabal estoy dando la dirección yo sabía que ahí vendían implementos ¿por qué? cuando yo pasaba por ahí yo me di abajo afuera en la calle extinguidores el aviso de seguridad implementos de seguridad yo entré y empecé a mirar así la estantería las vitrinas el mostrador y sí ahí estaban las gafas que yo necesitaba mientras la persona me atendía me llamó la atención un cuadro muy grande que estaba en la pared al fondo detrás del escritorio de la persona que me estaba atendiendo una muchacha y le dije señorita ese cuadro les quedó muy bien muy alegórico muy alusivo a seguridad industrial incendios y muy oportuno pero me pareció rarísimo que lo hubieran pintado tan rápido pocos días abriole ¿qué tenía el cuadro? lo que ya se están imaginando las torres gemelas de Nueva York incendiadas por el centro unos helicópteros dando vueltas y el humo y me dijo señor si yo le contara ese cuadro no es a raíz de ese atentado cuando mi jefe puso este almacén le pidió el favor a un pintor que le pintara un cuadro alusivo a incendio o seguridad y el pintor le pintó eso y ese cuadro lo tenemos aquí hace mucho antes de que ocurriera lo de Nueva York wow increíble si no es porque yo lo vi hubiera pensado que ese cuadro lo pintaron después entonces a veces tenemos contactos con ese futuro porque es que a nivel espiritual no existe el futuro Aurelio no a nivel espiritual tampoco existe el pasado estoy basándome en las regresiones puede que no sea verdad a nivel espiritual tampoco existe el presente Aurelio ahí sí que es cierto que ya me enredo a nivel espiritual solo existe el ya al no existir el presente presente es un índice es una relación comparativa con algo que ya pasó que sería pasado con algo que posiblemente pase que sería futuro por lo tanto presente es como cuando yo puse el lapicero en esa mesa redonda y dije ahora sí ya tienen un punto de referencia esto es izquierda esto es derecha esto es adelante esto es atrás pero mientras yo no ponga el lapicero no hay referencia igual ocurre con el plano espiritual al no poner el punto de referencia presente desaparece todo lo demás o sea que a nivel espiritual todo está sucediendo en el mismo instante y ahí sí entra la teoría de mundos paralelos planos paralelos física cuántica pero ya nos enredamos en otra cosa debemos la cosa más bien así vámonos a los miedos las tristezas y las rabias pregunta adelante weblog dice que su libro tiene 44 páginas porque encontró uno en google ese es ese es ese es y alfredo gómez dice una pregunta va a modificar las terapias por esta nueva forma de vivir o por este video va no lo hago permanentemente mi libro en españa el editor me regañó aurelio eso que usted está haciendo no es de libreros eso que usted está haciendo no es de autores como así que el mismo el mismo el mismo siempre usted lo cambia lo modifica y el mismo y así es que yo no estoy por esto vea es que sáquelo con otro nombre si es que le va a hacer todas esas reformas que le está haciendo póngale otro nombre cambie la carátula yo no el mismo nombre simplemente edición nueva edición 2019 la que estoy ahora poniendo edición 2020 y tiene casi lo mismo pero con las reformas de lo que voy aprendiendo en cada terapia lo voy actualizando lo voy modificando entonces si ya en el libro nuevo 2020 que están descargando en este momento mi sitio de internet ya estoy explicando esto de las terapias a distancia el que encontró el libro póngalo ya mismo compártalo ese es excelente Jorge Martín dice si nos puede platicar la anécdota de la terapia que hizo hace muchos años en Medellín de las dos personas que seleccionaron al azar y ellas estaban relacionadas en vidas pasadas pues en realidad no es un caso fueron varios pero dijiste Medellín entonces no te voy a contar el de Pereira Medellín ¿cómo hacemos las terapias aquí en Medellín? cuando era en la biblioteca ya no ya tuve que suspender eso porque yo ya había ido por el mundo cuando hacemos la explicación de todo lo que es la hipnosis regresiva la terapia entonces preguntamos ¿quiénes consideran que necesitan una terapia? porque esto no lo hacemos por curiosidad entonces alzan la mano muchos entonces les decimos bueno les vamos a pasar un papelito una hoja y ustedes escriban en esa hoja los motivos por los cuales ustedes consideran que necesita una terapia si no quieren poner el nombre no lo pongan si quieren poner un apodo pongan un apodo pues les doy un consejo no pongan carenalga porque entonces la gente aquí se burla de ustedes y efectivamente entonces ellos escriben pánico a las suegras terror a una escasez de mujeres miedo a la oscuridad miedo a los perros temor a las serpientes en fin todo eso lo ponen ahí entonces yo numero las hojas uno dos tres y luego empiezo a leer por el micrófono uno y leo pánico a las suegras migraña dos tres cuando voy por ahí en diez hago votación quienes votan por el uno alcen la mano y esos por los que más votan los preseleccionamos los echamos a una bolsa así hasta que lea las treinta o treinta y cinco hojas que pasan o sea que hay una preselección de diez o doce luego de esos que ya están preseleccionados le digo a alguien del público meta la mano y saque un papel papel que hemos doblado previamente entonces alguien saca un papel y digo léalo usted mismo entonces número uno o número dieciocho según el número que le ha correspondido listo salga esa es la primera hipnosis que yo voy a hacer en público pero mis discípulos como era en la biblioteca que era grande el salón teníamos distintos lugares donde hacernos mis discípulos para utilizarlo también como práctica para ellos también de esa misma bolsa sacan papeletas entonces yo saqué la papeleta esta una señora o una joven no recuerdo cuál de las dos era y yo le hago la hipnosis en público videos algunos que están en youtube para que vean cómo era la biblioteca y cómo era la silla que yo llevaba y eso se hacía los primeros domingos de cada mes durante dieciséis años sin interrumpir ni un solo domingo ¿por qué? porque yo no me puedo enfermar nunca interrumpimos en dieciséis años ni siquiera en diciembre entonces yo empiezo yo escribo en un tablerito que yo llevaba tablerito que podrán ver en algunos videos y empiezo a hacer la hipnosis y esta persona está muy enojada con su hermanita en una vida pasada es que mi hermanita me dejó ahogar yo era no recuerdo si un niño yo creo que era un niño yo era un niño y mi hermanita no me puso cuidado y estábamos a la orilla de un río y el agua me llevó y mi abuelita mi hermanita no se dio cuenta y me dejó ahogar y yo le tengo rabia le tengo enojo y no la perdono una vida pasada pues Raúl que está en otro lugar de la biblioteca y que alcanzó a escuchar por el el equipo sonido resulta que tiene otra paciente que está contando lo mismo pero es de otro ángulo se murió mi hermanito y yo no me di cuenta y tengo culpa me siento culpable y fue una vida pasada y mi hermanito se ahogó y no lo salvé entonces Raúl le dice a uno de los que están ahí anda dile a Aurelio que yo tengo aquí una paciente que está contando lo mismo pero desde el otro punto de vista le dice no dile a Raúl que traiga ya mismo esa paciente para acá entonces pusimos las dos sillas paralelas las dos personas en hipnosis y entonces el hermanito perdona a la hermanita la hermanita retira la culpa en la hipnosis eso fue hermoso por fin terminan esas dos terapias y les decimos que abran los ojos son dos mujeres abran los ojos cuando abren los ojos tremenda sorpresa la una es la mamá y la otra es la hija y en la vida actual tenían problemas de entendimiento mamá hija pues esa falta de entendimiento venía desde allá venía desde esa vida ahí la sanaron y me imagino que esa relación siguió espectacular porque ¿qué seguimiento le vamos a hacer? si fue en la biblioteca personas del público la entrada era libre mamá y hija en la vida actual y escogidas al azar lo que ha de ser lo que ha de ser será Aurelio ¿y usted por qué dijo Pereira? porque eso se volvió a repetir casos distintos en Pereira otra ciudad a la que íbamos también a hacer sesiones yo tengo una paciente que está contando una vida pasada en la que ella es una princesa o sea es rica es de la realeza y está contando cosas de su nana y está contando como cuando ya es hora de dormir hacen guerra de almohadas los niños ella con sus hermanitos en una vida pasada se tiran las almohadas desarman las almohadas le sacan las plumas de las almohadas ¿y qué les va a decir la nana? si son de la realeza no les puede decir nada de alas que jueguen estoy yo en eso cuando de un salón contigo porque otro de los alumnos míos también está allí haciendo sesiones porque viajamos en grupo por eso ellos aprendieron tanto porque practicábamos mucho practicábamos en los viajes me manda decir lo mismo Aurelio Aurelio tengo aquí una paciente que está contando lo mismo traela para acá eran en esa vida dos hermanitos jugando a las almohadas oiga qué alegría de saber que se volvieron a reencontrar en la vida actual lo que él explicaba de la excursión el déjà vu ya lo viví ¿ellos qué eran de la vida real? ¿ellos qué eran de la vida real? no no recuerdo dos personas de las que estaba atendiendo yo sabía que esta era mamá e hija pero a las dos no averigüé pero imagino que se sintieron felices de ver que después de tantos años se volvieron a reencontrar los escasos para contar hay muchos no solamente míos sino de muchos Domenico también debe tener cantidad para contar Candy Raygosa cantidad Yolanda Vox de Canadá muchas para contar nosotros hay que contarlo despacito despacito porque uno lo cuenta muy rápido y no entiende ok mandamos saludos al maestro Alexis Blanco también él es de Venezuela también es hipnoterapeuta Heidi Heidi HD dice ¿cómo es que manifestamos lo que imaginamos? ¿cómo lo imaginamos? vea todos los actos todos los actos que usted tiene usted primero los imaginó usted antes de mover el brazo para acá usted imaginó el movimiento del brazo usted antes de agarrar el mouse usted primero agarró el pensamiento de agarrar el mouse todo cuanto usted ejecuta todo cuanto usted hace pasó primero por su imaginación Claudia últimos mensajes y despedimos Gloria Gloria Guevara pregunta ¿cómo puedo diferenciar si es que la mente habla o es la conexión con otros seres? Jesús decía por sus frutos los conoceréis esa supuesta voz ese supuesto pensamiento que le llega ¿qué le está diciendo? ¿a qué lo está induciendo? ahí se da cuenta si es supuestamente un espíritu travieso burlón ahí se puede dar usted cuenta si es su propia imaginación o ahí se está usted dando cuenta si es un ser de luz depende de los frutos ¿a qué lo está induciendo? y lo otro no es tan importante de dónde viene el pensamiento lo importante es cuál es el mensaje vea yo el otro día estaba en el desierto porque yo iba al desierto y me estaba muriendo de sed y cometí el error de irme solo y había mucho sol y yo caí casi sin sentido a esa arena caliente estaba que me moría y en esa llegó un beduino en un camello haciendo así todo contento todo lleno de happiness de felicidad se acercó a mí y me habló como en árabe que yo no le entendí pero él se dio cuenta de que yo me estaba muriendo de sed y me trajo una vejiga como una bolsa hecha como en piel yo no sé qué era eso y me lo dio a tomar y yo recuperé el conocimiento ¡guau! una bebida energética yo no sabía que estos beduinos andaban en los camellos con bebidas energéticas y haciéndole señas tratando de hacerme entender ya cuando yo ya estaba bien le pregunté oiga beduino le estoy traduciendo porque era árabe oiga beduino usted qué fue lo que me dio a beber en esa bolsa como de piel y llevándome al camello me dijo agáchese yo me agaché y me señaló ustedes ya saben qué señaló le di orines de camello bebida energizante para árabes pues ahora sí lo importante no es de dónde viene lo que te dieron lo importante es te sirvió te ayudó cambiaste claro ok gracias pues muy bonito muy bonito este conversatorio con Aurelio Mejía por ahí hay un beduino muerto de risa ya me di cuenta les voy a contar quién es ese beduino Domenico Leone ese es el beduino a estar muerto de risa oiga pues ahorita que está mencionando a Domenico Leone don Aurelio ojalá podamos tener la oportunidad de tenerlos a los dos juntos en algún momento por favor se los pedimos pregúntele ya está diciendo que sí pregúntele sí sería un placer tenerlo con nosotros a los dos así es Clau mira aquí está aquí nueve saludos a la Lupe Nava saludos a todos dice que una persona muy especial Marcio Aurelio ahí está Alfredo Gómez gracias Jorge Martín Gloria Guevara pues nos vamos le damos las gracias a Aurelio Mejía por haber estado con nosotros esta noche con esta linda plática compañera Claudia ¿qué opinas? muchas gracias pues antes que nada pues agradecer a don Aurelio Mejía por tenernos aquí este más que agradecidos con su con su nivel de conciencia ese nivel de conciencia que nosotros estamos aprendiendo también que vamos a ahorita a tomar algunas cada quien dentro de nuestro nivel de conciencia aprendemos entonces más que nada agradecidos ojalá podamos tenerlos muy pronto en nuestro canal nuevamente muchas gracias ¿y cómo accedemos a la grabación? ah por supuesto que la vamos a hacer llegar pues mándenla perfecto perfecto bueno así es ya estamos en vivo terminando el programa ya mandamos el link muchas gracias Aurelio Mejía por haber estado adiós chao gracias muchas gracias a todos un beso y un abrazo cósmico nos vamos en un programa más aquí en dimensiones paralelas muchas gracias y pues hermosa esta conversación y ese conversatorio Claudia nos despedimos amiga muchas gracias a todos besos abrazos bendiciones y vamos a practicar los pensamientos positivos y afirmaciones positivas gracias Gracias por ver el video.